Entre las diversas aplicaciones que tiene la exposición, encontramos en la industria agroalimentaria grandes oportunidades como la elaboración de cereales, snacks, productos expandidos en general, transformación de harinas o aprovechamiento de sus productos de la industria agroalimentaria. También es importante el sector de mascotas y de pienso para su cultura. Nosotros disponemos de un espacio de doble sillo, un corrotante, que permite la elaboración de distintos tipos de productos. En este caso se está elaborando pienso para feces de agricultura, lo cual tiene unas condiciones muy determinadas. El proceso consta de alimentar a través de la tolga una serie de materias climas, entonces estamos intentando formular diferentes productos, incluyendo materias climas novedosas, que incluye agua y esto pasa a la zona de calentamiento, a la zona de troquel. El calentamiento en nuestro caso se puede controlar, es decir, tenemos 6 módulos y cada uno de ellos es controlable la temperatura. El producto es mezclado en el interior, existe una cocción, unas cruzas de pizalla que se transmiten a través de la energía mecánica que el doble sillo, mientras las giras está transmitiendo a la materia prima. Esta materia prima fluye y finalmente llega a una cabeza cortadora donde es cortada en las porciones necesarias. Se lleva hasta el secadero para ajustar la humedad que es necesaria para después recubrir el producto. En este caso se recubre con aceite de pescado, pero por ejemplo, para el caso de cereales desayuno se recubriría con saborizantes o con aromas. El producto conseguido va a ser analizado en nuestros laboratorios para ver si tiene la calidad adecuada, tanto nutricionalmente como la calidad sensorial y como los parámetros de instrucción determinados. Por ejemplo, la necesidad que este pienso flota o se hunda, la calidad del engraso que ha sufrido, todos los parámetros van a ser analizados. Las variables que instuyen en el proceso de extrusión son muchas, sobre la cantidad de agua, la calidad y cantidad de materia prima que se aplica, la velocidad de giro que se transmite y por tanto la energía mecánica y otras variables que van a ser secundarias, como es el caso de la presencia que se genera y otras variables. Todas ellas están controladas a través de un PLC externo, donde podemos ir modificando la receta. Pequeñas variaciones en las materias primas o en las condiciones que nosotros aplicamos al producto van a dar lugar a productos muy diferentes, de ahí la versatilidad de los extrusores. Son procesos rápidos, económicos y dan lugar a productos de mucha calidad. Gracias.